Víctor, un partido importante, otro puntero y sumando puntos. Sí, sí, bueno, amargado, porque cuando se te escapa un partido de esta envergadura, de la forma que se nos escapa, te quedó sobramargo. Pero en el balance final, seguramente cuando estemos más tranquilos, hicimos un gran partido, creo que los chicos respondieron, venimos de jugar hace pocas horas, el recambio de nosotros no es por ahí lo de otros equipos, tuvimos que hacer algunos cambios hoy por lesión, por molestia y bueno, se va acrecentando el tema de los minutos. Pero bueno, contento por los chicos y porque les está doliendo, como les dije recién. Nos duele empatar ya, eso es bueno, viste, que por ahí te acostumbras a perder como nos venía sucediendo y ahora nos duele empatar. Eso quiere decir que encontramos el rumbo, que vamos en buen camino, hay que seguir trabajando, los partidos son muy intensos y bueno, jugamos contra un rival que realmente juega bien, por algo está donde está. Yo me tocó estar de ese lado con ese equipo y tiene mucha tenencia, tiene jugador de jerarquía y bueno, un error otra vez. Un error nos deja empatando el partido, creo que fue la única que nos llegaron, pero bueno, como te digo, en el balance final hicimos un buen partido. En pocos días otra final más. Y sí, ahora hay que reponerse, mañana trabajar, recuperar a los chicos, ver cómo están y pensar que tenemos una final importante, que este es un partido bastante bisagra para nosotros, por el rival y porque también te acomodas y ganas, te acomodas ahí, viste, y sumamos, como te digo, era un partido duro, difícil. De los nueve puntos logramos sumar siete, de los cuales esos tres fuera de casa después de tanto tiempo nos dio confianza y le da a los chicos que puedan creer en ellos y en nosotros y eso a la hora de los juegos hace un poco más fácil para nosotros. Santiago Domínguez, ¿cómo está? Y mirá, he apresurado a hablar después de los juegos. Hay que ver mañana a las 24 horas, 48 horas, vamos a ver cómo está. Ya sintió una molestia creo que en el recto, mañana los médicos harán una ecografía, harán algún estudio para saber. Pero bueno, también, como te digo, al no tener muchos recambios, son jugadores claves y bueno, el desgaste en esta categoría, vieron lo que es, los partidos son intensos y bueno, veremos, ojalá, vamos a ver cómo están y vamos a ver si vamos recuperando a otros. Los soldados se van cayendo, otros van entrando y bueno, yo confío en todos, ya se los dije, le va a tocar a todos, tenemos que tener a todos bien y al que le toca jugar, la entrega que mostró hoy, los cambios dieron resultado y eso es bueno, nos permite a nosotros tener la posibilidad también de cambiar. Ahora veremos qué vamos a parar en San Juan, por ahí le vamos a dar un poco de oxígeno al equipo porque venimos de jugar y de viaje y demás, así que veremos qué paramos para jugar este partido. ¿Qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que menos te gustó del equipo en el análisis rápido? Creo que en un momento, no, no, me gustó la intensidad, la intensidad, por el momento creo que nos faltó jugar un poquito más, es un tiempo a animarnos a jugar un poquito más, porque cuando ellos... ¿Después del gol, sobre todo? Sí, cuando ellos se quedan con un solo punta, que lo dejan a Urquijo solo, nosotros teníamos que haber jugado un poco más del fondo, ¿viste? Para que la pelota llegue un poco más limpia, podamos mover a ellos para que los receptores nuestros pudieran recibir y tener un poco más de juego. Creo que es entendible también por el momento que vivimos, por lo que significaba el partido para nosotros, por ahí te aferrás al resultado también. Nos faltó juego, pero en el balance general, como te digo, la entrega estuvo, el orden estuvo, los duelos estuvieron, estos son equipos que, viste, hay que estar muy atentos, que tuvimos una desatención, nos fallamos en una cobertura, que lo habíamos dicho, lo habíamos trabajado, por eso el fastidio mío. Pero bueno, también el rival, como te digo, tiene jerarquía y también juega, así que a veces esas cosas, si no hubiese errores, no habría goles.